Eres más bella en persona que por foto Y eso que en foto baby sabe que la parte es toda Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Yo tenía otra vida, tú también Pero nos atravesamos Te pido perdón por haberme tardado Una eternidad en haberte encontrado Pero yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Pero ahora tu nombre, bebé, lo llevo tatuado Los planes de Dios son perfectos ¿Quién soy yo pa' ir en contra de ellos? No sé dónde han estado tus besos No he pasado, ya no importa eso Estoy borrando mi cuenta nueva y aún me olvido de todas las evas que buscaba cuando no estabas aquí Me besaste en un segundo y me sacaste de este mundo Solo tengo ojos para ti Nos queríamos divertir y encontramos aquí algo diferente No quiero arriesgarlo, baby, por nada del mundo Algo me hizo clic cuando me miraste y me volvió a ti Voy a mandarte mensaje Volveré a leerte Pasa lo que pase Te pido perdón por haberme tardado Una eternidad en haberte encontrado Pero yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Pero ahora tu nombre, bebé, lo llevo tatuado No quiero arriesgarlo, baby, lo llevo tatuado No quiero arriesgarlo, baby, lo llevo tatuado